Más que hablar de la justicia, nosotros tenemos que hablar del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial en Argentina no es independiente y estos jueces que tenemos a nivel federal, que son los que hoy toman gran importancia por el tipo de tensiones que se han producido, son los viejos jueces que se nombraron en la época del menemismo. Por lo tanto, son jueces que, de alguna manera, saben lo que tienen que hacer y responden al poder. Puede ser al poder mediático, al poder político. Y creo que en este caso, con las últimas detenciones como la de Lázaro Báez, que no digo que pueda ser que sea culpable, tendrán que demostrarlo. Siempre nuestra Constitución dice que nadie es culpable hasta tanto se demuestre. Pero sí lo que creo que con eso, lo que hicieron, ya que él tenía una fecha en la cual se tenía que presentar en los estrados judiciales, el adelanto por parte del juez de la causa, hizo que nosotros perdiéramos la gran noticia que se dio a nivel mundial con todas estas personalidades que están implicadas con cuentas que no deben haber tenido nunca. La gente, creo que mucha, votó porque desde los medios de comunicación le hicieron creer que estaba mal que la Presidenta hablara por cadena. Y yo recuerdo que TN uno lo prendía y decía cadena número tanto, y tanto, y tanto, y tanto darle a la gente, que al final la gente se cansó. Y bueno, Macri aparece como el que va a hacer el cambio en la política y ahora aparece implicado teniendo cuenta en Panamá y no tiene explicaciones. Y el gobierno ha salido a decir que no tiene importancia. Hoy leía en Página 12 como diciendo que Pinedo decía, no, ya está todo terminado, esto no tiene ningún tipo de implicancia. Y por suerte, hoy leía que un fiscal de la Nación pidió que se lo indague y además el doctor Barcesat también se presentó haciendo una denuncia penal respecto a esto y creo que hay que investigarlo. El juez Ollavide ha sido un juez cuestionado muchas veces por distintas causas. Yo lo que creo es que si él no tendría nada que ocultar, se hubiese presentado a este juicio político y se hubiese podido haber defendido. Yo creo que el hecho de que él renuncie está diciendo que de alguna manera algo tenía que ocultar. Pero también el otro día sentía que la diputada nacional, Elisa Carrió, hizo denuncias respecto al presidente de Boca, que era el que manejaba la justicia en Capital Federal, la justicia federal, y que habían arreglado aparentemente la salida elegante de este juez. No sé lo que habrá pasado, si lo han apretado, si sabría algo o si le sabían algo y él sabía que iba a quedar mal en este juicio político y por eso renunció. Yo no creo que esté bien que alguien renuncie si no tiene nada que ocultar. Gracias. Gracias.